Salud amigos, buenas tardes, buenas noches, es un placer saludarlos allí donde se encuentren en la bella hispanidad. Hoy es un día muy especial porque se cumple un año del inicio de este nuevo genocidio porque no es el único genocidio al que nos ha sometido, al que ha sometido ese ente de Israel en ese genocidio contra los hermanos palestinos. No es el primero, no es la primera matanza, no es la primera masacre, han habido otras, muchas, muchas. En todo caso, esta última tiene un rasgo espeluznante, obviamente. Oficialmente se habla de 60, 70 mil víctimas, pero como nos decía un médico el otro día, desde Gaza hay cientos de miles de niños, miles de niños abandonados, huérfanos, gente que no sabe que ha quedado traumatizada, heridos, debajo de los escombros, sobrevivientes, en fin. 200 mil personas en lo que Naciones Unidas ha esbozado como posible. Pero vamos a hablar, entonces, va a ser un programa un poquito más extenso, pero lo vamos a iniciar con una charla con mi querido amigo desde el Líbano, mi querido amigo Esteban Carrillo, director de noticias de TheCraddle.com. Esteban, estás allí al lado de Beirut, ¿cómo están las cosas? Cuéntanos cuál es el escenario, por favor. Hola, Ariel. Hola a todas las personas que nos están escuchando. Un gusto, como siempre, acompañarte. La situación en Líbano, tristemente, sigue empeorando de día a día. El ejército, este ejército sionista, nazi sionista, ya no hay otra manera de describirlos, está destruyendo los suburbios de Beirut, está destruyendo el sur de Líbano, el este de Líbano. Hoy hubo un bombardeo muy, muy intenso a poca distancia del aeropuerto internacional de Beirut, porque los suburbios del sur de Beirut están al lado del aeropuerto. Entonces, todas las bombas que caen por allá caen muy cerca del aeropuerto. Todos sabemos que atacar infraestructura civil es un crimen de guerra, es una violación de la Convención de Geneva. Pero, al fin y al cabo, esto es la normalidad, al parecer, ahora, ¿verdad? Para Israel, para el mundo de Occidente y para sus víctimas. Como ya hemos discutido antes, hay ahorita en el Líbano alrededor de un millón de personas desplazadas internamente, ya casi dos mil asesinados, atacaron un hospital hace unos días. Lo que estamos viendo es que se está implementando la misma estrategia que en Gaza. No ha cambiado en nada, en realidad. Tal vez solo el mismo hecho de que no se expande totalmente aún en toda el área del país o de Beirut todavía. Pero parece que ese es el camino en el que van. Hace unos días usaron fósforo blanco adentro de Beirut. Estas municiones que son prohibidas internacionalmente, ya ni siquiera cerca de estos suburbios, donde hablamos que se llama Dahie, que es el área donde predomina Hezbollah, donde tiene mayor apoyo. Es lo que están destruyendo. Pues cuando lanzaron el fósforo blanco, no lo hicieron ahí, lo hicieron en otra área que es más cerca del downtown, del centro de Beirut. Y bueno, Hezbollah está en el sur peleando, luchando contra los invasores. Está de una u otra manera volviendo un poco a sus raíces, como un movimiento de guerrilla, que da la guerra de esa manera. Porque también hay que recalcar que ha sido golpeado bastante la resistencia lebanesa en las últimas semanas, desde el ataque terrorista de los buscapersonas hasta el asesinato de Hassan Nasrallah, su secretario general, e incluyendo los intensos bombardeos que daban día y de noche. Hezbollah, si cualquier otro estado, cualquier otra fuerza este tipo de ataques tan intensos, tan seguidos, yo creo que ya los hubieron desmantelado y hubiera sido el fin. Pero bueno, ellos todavía están ahí y tienen su manera de pelear, al fin y al cabo a Hezbollah. En el occidente, obviamente, se lo consideran un grupo terrorista, pero la verdad es que es un grupo de resistencia libanesa. Son gente libanesa que están defendiendo su territorio, que nacieron en defensa de su territorio de la invasión israelí inicial en los ochentas y que ha estado esperando esta batalla en tierra los últimos 20 años, desde la guerra del 2006. Entonces, Israel, será casi imposible quitarle la supremacía aérea. Ellos están volando en este momento todos sus aviones de guerra. Están utilizando desde los F-16 hasta los F-35, que no existe necesidad de utilizar un avión tan avanzado como un F-35 para bombardear áreas, para bombardear hospitales, para destruir infraestructura. Lo hacen es porque necesitan, en la doctrina que están siguiendo, que se le conoce como la doctrina DAFIE, que la implementaron la primera vez que destruyeron este suburbio de Beirut, que es destruir la mayor cantidad de edificios civiles residenciales para tratar de imponer, de forzar protestas, de forzar la mano de la población para que se vaya en contra de su resistencia, para que se vaya en contra de su gobierno cuando sea el caso. Entonces, al volar estos aviones tan avanzados constantemente, es simplemente para poder lanzar la mayor cantidad de bombas. Y como sabemos, Estados Unidos no ha parado ni por un segundo de enviar bombas de alto calibre. Las que están lanzando en Beirut son generalmente las de 2.000 libras de una tonelada, que destruyen todo a su alrededor. Las lanzan por docenas. Hace unos días vi un estudio que decía que solo entre el 24 y el 25 de septiembre lanzaron más bombas en Beirut que Estados Unidos lanzó en un año en Afganistán, dentro de sus 20 años de ocupación. O sea, la intensidad es verdaderamente tremenda, es tremendo. No tiene comparación con nada, con absolutamente nada lo que están haciendo los sionistas aquí en Beirut, en el Íbano, pero bueno, lo que hicieron en Gaza y lo que siguen haciendo en Gaza tampoco tiene comparación con nada. Y como tú dijiste al principio, ya es un año. Eso es lo que estamos viendo hoy, que ha sido un año y las cosas no solo no mejoran, sino parece que se han vuelto como la nueva normalidad. Creo, no sé si fueron ustedes en The Cradle, querido Esteban, que publicaron la noticia, lo leí en algún sitio, no recuerdo cuál, de que Israel está usando bombas con uranio empobrecido, es decir, bombas penetrantes de esas que llegan, por eso que llegaron a Nasrallah, que estaba en un túnel a 30 metros de profundidad debajo de un edificio y demás. Y por otra parte, quiero preguntarte, tiene dos partes la misma pregunta, eso que sí publican ustedes hoy en The Cradle, referido a que hubo un movimiento de tierra, un temblor de tierra en Irán, que algunas fuentes llegan a decir que eso fue un ensayo nuclear por parte de Irán. ¿Qué tienes para decirme, Esteban? Bueno, las bombas penetrantes que lanza Israel son... Hezbollah tiene una infraestructura subterránea, al igual que jamás en Gaza. Sabemos que en Gaza existe un sistema que lo conocen como el metro de Gaza, que son kilómetros de kilómetros de profundidad, y es una de las razones por las cuales en Gaza no han logrado derrotar la resistencia. Hezbollah tiene algo similar en el sur del país, tiene también en Beirut. Entonces, esa es una de las razones por las que lanzan este tipo de bombas, sin importarles la vida humana, obviamente, o destruir edificios sociales, o matar a cientos de personas. Es simplemente la manera en que ellos saben hacer las cosas en este punto, ¿verdad? Es su estrategia militar. Tienen esta doctrina que le llaman de 100 a 1. Quiere decir que si es que matas a 100 civiles para matar a un solo líder de la resistencia, está bien, es correcto, es lo que debes hacer. Este ejército, este país, este estado ilegítimo, terrorista, se ha vuelto verdaderamente una amenaza, no solo para Asia Occidental o para el mundo árabe, se ha vuelto una amenaza para la humanidad entera, para todos, porque lo que está sucediendo en este momento no es normal. Para que hasta los Estados Unidos no te lleguen ni a las canillas de lo que tú estás haciendo en la intensidad de ataques, te demuestra, ¿no?, que qué nivel estás llegando. En este punto yo creería que hasta el Tercer Reich, si viera lo que está haciendo Israel, ¿no? No sé, porque es una brutalidad de otro nivel. Esta prueba es sobre estos rumores que existen. Es muy interesante, sí un poco, no sé, escalofriante debido al tema, debido a lo que en realidad significa esto, de que hace unos días hubo un terremoto en un área del desierto, me olvido el nombre, la provincia de Irán es muy grande, es un área muy expansiva el país, es enorme. Entonces, este terremoto y un monitor sísmico de Armenia lo registra, pero dicen que lo registran de una manera extraña, o sea, como que no parece que exactamente fue un terremoto. No tengo los términos técnicos para entrar en esto, porque al fin y al cabo esto todavía es bastante amplia la información que existe. Entonces, inmediatamente lo que hay es especulación de que Irán no fue un terremoto, sino que fue una prueba nuclear, bajo tierra, ¿no? Como lo hace Corea del Norte. Corea del Norte también lleva a cabo pruebas, y Estados Unidos también, pruebas nucleares dentro de las montañas o bajo tierra. Entonces, eso es algo que se ha vuelto un poco más interesante que lo cubrimos nosotros. es porque nos llegó información desde Teherán que no corrobora esto, pero que sí nos dice que hay conversaciones, que hay conversaciones de alto mando, de alto rango dentro de los ejes de poder del gobierno de la República Islámica, que están discutiendo esto, y que, ¿no? O sea, como se dice, donde hay humo y fuego, por decirlo de esa manera. Y también, bueno, hay que ver lo que han dicho los oficiales de la Guardia Revolucionaria y también uno de las personas cercanas al líder supremo, al ayatola Ali Khamenei, que hace unos meses, en mayo, dijo que Irán se sostiene en su doctrina de no tener armas nucleares, de no tener armas de destrucción masiva, porque vale recalcar que las armas de destrucción masiva son prohibidas dentro del mismo Corán, porque no son armas morales, van en contra de la moralidad. Y también hace 20, 30 años, el mismo ayatola dio un fatwa. Un fatwa es una prohibición religiosa para que Irán no desarrolle armas nucleares, no desarrolle armas de destrucción masiva o armas de químicas. Pero este mismo asistente de Khamenei, que habló en mayo, dijo, nos mantenemos con esa doctrina, pero estamos también preparados para cambiar, si es que fuera necesario, si es que la misma existencia de Irán se viese amenazada. Para esto ha habido... Bueno, en el mundo de Occidente, cuando hablan de Irán y armas nucleares, es como una broma recurrente, desde los 80, que hay cada cierto tiempo estas titulares que dicen Irán está a meses de desarrollar un arma nuclear, y después otra que dice Irán está a semanas. Y después hay otra que dice están a días. Y hace unos meses, este año mismo, Antony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, dijo que Irán estaba a pocas horas. Entonces hay esta narrativa de que Irán es la gran amenaza para toda la humanidad y que si ellos consiguen armas nucleares será el apocalipsis. Pero en los últimos meses ha habido, obviamente, este mismo tipo de cobertura. Entre otras reportajes que hablan un poco más sobre que Irán sí, de verdad, se está acercando a poder desarrollar material visible para construir un arma nuclear. Necesitas uranio enriquecido al 90%. Y acuérdate, Ariel, que el tratado nuclear de Irán con Estados Unidos al que llegó Obama en el 2015 prohibía que Irán enriquezca el uranio más del 30%, si no me equivoco. Y obviamente, cuando Trump llega a la Casa Blanca y no bota ese tratado al tacho de la basura, reintegra las sanciones, lo que hace Irán es que empieza a expandir su programa nuclear, su programa de energía nuclear, que es básicamente como lo presenta. Y han logrado hasta el 60%, que es lo que las Naciones Unidas, el monitor nuclear de las Naciones Unidas, que también vale recalcar, lleva a cabo un cuarto de todas sus revisiones nucleares en el mundo, las hace en Irán. Irán se somete a más revisiones nucleares de la ONU que cualquier otro país del mundo, a diferencia de Israel que nunca jamás ha dejado que la ONU entre a revisar su arsenal nuclear. Entonces, cuando la ONU, la última vez que entraron, todavía registraban uranio enriquecido solo hasta el 60%, pero también vale recordar que hace un año o tal vez dos, hubo una acusación que duró como, hubo un momento así un poco tenso entre Irán y la ONU y los países. Me parece que era cuando todavía estaban las charlas de Viena, cuando estaban tratando de volver al tratado del tratado nuclear con los Estados Unidos, en el que la ONU dijo que encontraron partículas enriquecidas hasta el 80%. Y después Irán salió a desmentir y dijo que, explicó básicamente que en los centrífugos, cuando se enriquece el uranio hasta cierto punto que hay partículas que llegan a niveles más altos, lo que el uranio en sí ha sido enriquecido. La ONU básicamente dice, sí, estamos de acuerdo con ustedes, no se retracta después de uno o dos meses y continúa la cosa, ¿no? Pero ahora yo creo que ya no está fuera de lo imposible, que ya estamos en verdad entrando en un punto en el que esto puede ser real, porque por un lado la existencia de Irán sí está siendo amenazada, no solo de Israel, sino también desde los Estados Unidos, que al fin y al cabo Irán está rodeado de bases militares de Estados Unidos e Israel, ¿no? Su enemigo de toda la vida ha sido, tiene, tiene armas nucleares. Entonces es posible de que Irán esté reinterpretando su prohibición y esté reinterpretando las palabras del Corán, porque si así las armas de destrucción masiva siguen siendo inmorales, también se puede considerar inmoral no hacer lo posible para defender tu propio país, ¿no? Y al fin y al cabo las armas nucleares hasta este punto, a excepción de los Estados Unidos cuando bombardea Japón, hasta este punto han servido como un arma de lo que se le dice la destrucción mutua, ¿verdad? De como que no vamos a llegar a la destrucción. pero al menos de no llegar a jugar de conflicto. Hay otro tema que ustedes también han desarrollado en estas horas y es el tema de la paciencia de Irán. ¿Tú crees que hay paciencia en Irán, sabiduría milenaria, que es un país o un reino que hablemos de hace por lo menos 3.000 años o hay muchas contradicciones dentro de Irán de un sector que quiere ir a la guerra o que serían las, sobre todo la Guardia Republicana, la Guardia, los militares, digamos, que quisieran ir a la guerra y otro sector más político, más mediador, que quiere llegar a un acuerdo con Estados Unidos, que quiere eliminar las sanciones, renunciar al proyecto nuclear, etcétera, que sería encarnado por el actual presidente de Irán. ¿Crees que hay algo de eso o que no es tan así? En el ámbito público tú ves una unidad en verdad entre los dos lados de lo que sería el gobierno de Irán, como tú describes, el un lado es el que está liderado por el presidente, nuevo presidente, que está aquí dos meses en el poder, Masud Pesashkian, quien es, se describe él mismo, hasta en la campaña, como un reformista, como alguien que quiere cambios dentro de la República Islámica, para bien o para mal, eso depende del pueblo iraní, al fin y al cabo, ellos lo dijeron. El día después del ataque, no del martes, el primero de octubre, cuando Irán lanza este ataque masivo contra Israel, contra las bases militares de Israel, no importa, hay que mencionar eso, porque Irán no mata ni un solo civil, no mata, no destruye un solo hospital, no destruye una sola oficina de las Naciones Unidas, a diferencia de... Se convirtió a las mujeres, no decapita niños, este... Exacto, ¿no? El día después, el presidente viaja a Qatar, donde hay una reunión extraordinaria de cancilleres del grupo de cooperación del Golfo, y también de otro bloque asiático, ¿no? Se reúnen, tienen reunión con el canciller de Arabia Saudita, se reúne con el monarca de Qatar, llegan a un acuerdo en el que Qatar dice que están dispuestos a liberar los seis mil millones de dólares que tienen todavía en fondos iraníes, que fueron liberados hace un año casi, de Corea del Sur, antes de que empiece el genocidio en Gaza, cuando Irán y Estados Unidos tienen este intercambio de prisioneros, entonces Irán está todavía avanzando en el campo diplomático aquí en la región, o sea, no te olvides que en los últimos dos años Irán ha logrado bastante en reconciliar con Arabia Saudita, con Qatar, con los emiratos, etcétera, etcétera, ¿no? Con todos estos países que en algún momento fueron enemigos acérrimos, Irán logró reconstruir sus lazos. Está el brazo militar, la Guardia Revolucionaria y el ejército iraní que responden no al presidente, no a Pesashqian, responden a la Ayatollah, responden a Ali Khamenei, él tiene la última palabra cuando vienen a temas de seguridad y Ali Khamenei el viernes da un sermón en Teherán, él no da sermones, ¿no? Obviamente viernes es el día, es un día muy importante para el Islam, ¿no? los rezos de los viernes y ese día Khamenei los lidera, da un discurso en honor a Hassan Nasrallah y dice que la lo describe como la paciencia estratégica de Irán, la paciencia estratégica de Irán ha terminado. ese día en esta ceremonia pillan por su ausencia los altos mandos de la Guardia Revolucionaria lo que significaría que están teniendo reuniones de muy alto nivel entre ellos planeando seguramente es hoy es el 7, el 5, pues un día después de que dan este discurso que se da este terremoto en el en el desierto entonces Irán también ha estado ya movilizando su su flota naval fuera del rango de los ataques de Israel ha estado movilizando internamente también las defensas aéreas Irán ha recibido últimamente en los últimos años ha recibido defensas aéreas rusas los DC-400 también ha recibido bueno no sé si ha recibido todavía pero sé que tienen un tratado para recibir los aviones de caza rusos los Su-35 de China también ha recibido armamento defensivo uno de los cuales se vio el día del discurso de Hamene un auto con un sistema anti-drones avanzado que para obviamente no proteger al líder supremo que viene de China Irán también ha sellado lazos muy cercanos de defensa con Corea del Norte nuestro país que tiene un sistema nuclear muy avanzado entonces lo que sea que va a ser Israel yo creo que si tiene que tomarse muy en serio las palabras que han dicho los líderes de Irán que han dicho que tengan cuidado que no vayan a hacer un cálculo erróneo porque si no van a llegar a su fin va a llegar mucho más rápido de lo que ellos mismos esperan no hay también entre paréntesis yo diría que los líderes de Irán al igual que lo de la resistencia siempre les gusta decir este tipo de discursos un poco grandilocuentes un poco muy amenazantes pero como tú lo dices al fin y al cabo lo que también hemos visto en este año que ha sido sangriento y brutal y que cambió el mundo lo que pasó el 7 de octubre cambió el mundo y eso yo también creo que es algo que deberíamos discutir pero ¿por qué crees que cambió el mundo? ahora lo vas a me lo vas a explicar también querido pero solo para terminar la idea lo que los líderes también han demostrado en este último año es cuidado han tenido bastante cuidado en no escalar al punto de no retorno eso es lo que hemos visto de Irán lo que hemos visto de Hezbollah lo que hemos visto de las milicias de Irak lo que hemos visto de hasta yo diría que hasta de Yemen aunque Yemen está como que un poquito más dispuesto Yemen se le nota que tiene ganas de que esto de que esto explote un poco más pero aún así han caminado con cuidado porque yo creo que hay esta necesidad o por lo menos el el deseo de no ser ellos quienes descalen a ese punto no ser ellos quienes lleven al mundo quienes lo empujen al fondo del precipicio te preguntaba y con esto quiero cerrar no te quiero retener más tiempo Esteban está allí al lado del Líbano primero tú estuviste me has dicho por razones profesionales tú no estás viviendo en Beirut estás dentro del Líbano pero cerca de Beirut ¿cómo viste la ciudad de Beirut después del ataque de estos ataques de los aviones? Ariel discúlpame me puedes repetir la pregunta yo aclaraba que tú vives en el Líbano pero no estás dentro de la ciudad de Beirut estás cerca pero me has dicho que estos días en estos días pasados has ido a Beirut ¿cómo la has visto? bombardeos siniestros bueno sí como te decía hasta hoy también tuve que ir a Beirut por temas de trabajo por suerte lo que pasa es que bueno Beirut es una ciudad muy pequeña al igual que Líbano es muy pequeño pero tú ves a la distancia tú ves a la distancia las nubes de humo por suerte no he visto la destrucción he tenido todavía esa suerte de no tener que presenciar eso bueno el día que fui a dejar a mi esposa al aeropuerto cuando la embajada de Canadá evacuó a sus ciudadanos y residentes pudimos ver un poco más de cerca no pudimos un poco porque como te digo los ataques estaban cayendo están siguen cayendo alrededor del aeropuerto pero lo que más ves en Beirut es los desplazados es la gente que no tiene donde dormir que no tiene donde estar o que están ahí en refugios en las casas de familiares de amigos de gente que les abre la puerta y más que nada lo que yo he visto es es los rostros de la gente los rostros de la gente que que están un poco asustados que están un poco cansados yo diría más que nada la gente está cansada este es un país que ha tenido crisis tras crisis sin parar y ahora está enfrentando algo gravísimo y también ves ¿sabes qué? resiliencia aguante fortaleza de seguir hoy de mañana hubo un tráfico tremendo para ir a Beirut me sorprendió tanto porque tú te esperarías que no va a haber tráfico para entrar a una zona donde están bombardeando pero había bastante tráfico la gente está yendo a trabajar este es un país que ha aprendido a través de las décadas a sobrevivir a través de los desastres durante los desastres y es lo que está sucediendo ahora también y yo creo que eso es por ejemplo algo que que un estado ilegítimo terrorista como Israel nunca va a poder tener esa conexión con la tierra esa 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 fuerza para levantarse todos los días y seguir adelante y aquí la gente tiene hasta un humor negro sobre las cosas ¿no? tienen llega a un punto en que en que se ríen de los aviones ¿no? de los de los destruyendo supersónicos o simplemente tienen el el no pierden su vitalidad no pierden su su buen humor es sorprendente ¿no? aquí aquí la gente de Líbano es hermosa es un pueblo muy muy hermoso que que a pesar de todo lo que les estén haciendo ellos van a sobrevivir y y bueno habrá que ver cuánto dura ¿no? porque yo creo que también lo que está pasando en este momento en la intensidad con la que está sucediendo es que es que está hay una necesidad de Israel de que esto se acabe rápido de que esto sea como un ataque de shock ¿no? de que hacer la mayor destrucción posible dentro del menor tiempo posible para sobrecargar a la resistencia o sobrecargar al Líbano intentar que tal vez haya un levantamiento popular en contra de Hezbollah pero eso no creo es no no eso no es lo que estamos viendo en las calles estamos viendo lo opuesto más bien estamos viendo una una unión diría yo en contra del enemigo porque aquí el enemigo es claro el enemigo es claro aquí el enemigo no es Hezbollah el enemigo es los estos nazis sionistas que están lanzando bombas sin cesar y que están ahorita mismo sufriendo en el sur de Líbano porque ellos no tienen la capacidad de enfrentarse con Hezbollah en un combate mano a mano no 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 son no están preparados a pesar de que pueden tener el armamento más avanzado del mundo no tienen el coraje no tienen el conocimiento del territorio y no tienen como te digo no tienen la conexión con la tierra que si hace una diferencia y justamente sobre eso se habla de la invasión terrestre de Israel a el Líbano se ha producido no se ha producido que ha dado por resultado Ariel voy a usar este momento para hablar un poquito del 7 de octubre porque creo que si existen paralelos de lo que de lo que sucede porque como te dije el 7 de octubre del 2023 cambió el rumbo de la historia totalmente no hay como no hay como exagerar con esto no es no no es es completamente visible palpable fue el día en que los palestinos se tomaron de vuelta su destino pusieron el tema de palestina en la boca de todo el planeta en un punto en el que ese tema ya se había olvidado ya estaba no en el estaba siendo completamente dejado atrás ellos se aseguraron de que esto no suceda y están pagando el precio más alto que se pueda pagar pero también hay que verlo como esta es una gente esta era una gente sin futuro y que ahora tienen así sea lo que sea que esté haciendo Israel tienen al menos la atención del mundo y tienen al menos un mínimo porcentaje de que algo va a salir bien para ellos a través de los años o a través de esperemos tal vez no tanto entonces ese día jamás y otras fuerzas de resistencia hacen algo sin precedentes no se toman los asentamientos del sur de Israel por aire por mar y por tierra o sea literalmente ellos entran por todos los lados los toman de sorpresa van sin resistencia llegan a un punto que en un punto estaban cerca de entrar hasta Cisjordania por un momento el 7 de octubre del 2023 la palestina ocupada estuvo a punto de reunificarse o sea algo que no podemos llegar creo todavía a entender el logro de lo que fue el 7 de octubre en términos militares en términos de derrotar a lo que se suponía que era el poder el ejército más poderoso de esta región avergonzarlos dejarlos en la lona totalmente y es por eso que vemos la respuesta que hemos visto porque es una mezcla de humillación y de y de necesidad de venganza ellos mismos lo dicen esto es una necesidad de venganza a lo que están haciendo en Gaza han dejado hasta este punto entre muertos heridos y gente que está perdida 141 mil 149 mil personas en Gaza estamos hablando de casi el 10% de la población más de 300 de 3600 masacres 900 familias erradicadas completamente 900 familias desaparecidas del registro civil 36 personas que han muerto de inanición todos estos muertos casi mil son solo trabajadores de salud rescatistas etcétera 175 periodistas muertos es o sea sin precedentes lo que estamos viendo en Gaza eso sin hablar de lo que han destruido la infraestructura han destruido 815 mezquitas 200 mil casas 3 mil 130 kilómetros de cables de energía 330 kilómetros de 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 los sistemas de agua todos los carreteras el 86% de Gaza ha sido destruida ¿y por qué? porque el 7 de 2023 jamás hizo lo impensable que fue derrotar a un enemigo que sí es más fuerte ¿no? en términos militares tiene más más poder tiene una fuerza aérea que no se compara que aquí nadie en la región puede enfrentarse con su fuerza aérea y a pesar de todo eso a pesar de ese nivel de destrucción y a pesar de este genocidio que hemos estado viendo que sigue hasta el día de hoy hasta el día de hoy 7 de octubre de 2024 siguen las masacres en el norte de Gaza están matando a gente están hay reportes que ya están hasta entrando buses para sacar a la gente de ahí llevarlos a quién sabe a dónde por lo que lo que quieren es limpiar étnicamente todo el norte de Gaza y aún así con todo esto sucediendo la resistencia palestina sigue peleando la resistencia palestina no ha sido derrotada en Gaza un terreno plano un terreno que está cerca del mar un campo de concentración es la única manera en como se puede entender esto antes del 7 de octubre del año anterior un gueto aún así no han podido derrotar a la resistencia palestina que en el norte de Gaza siguen peleando contra las fuerzas invasoras entonces cuando consideras todo esto Ariel lo que están enfrentando con Hezbollah es peor es peor para ellos ¿no? ellos no tienen pero ni la ni en sus fantasías ni en sus sueños tienen la posibilidad de derrotar a Hezbollah porque aquí Hezbollah como te dije hace un momento han estado esperando 20 años para esta batalla se han estado preparando por 20 años para esta batalla y en las últimas 2-3 semanas sí Hezbollah ha sido golpeado de una manera brutal ha perdido a su líder ha perdido a sus a sus comandantes hasta de rango medio o sea muchos de los de los bombardeos de estos brutales que estamos viendo en Beirut es porque están tratando de matar a los comandantes de Hezbollah ellos hablan de matar desde el más alto nivel hasta el más bajo nivel lo de los el ataque terrorista de los buscapersonas también buscó golpear a las bases de Hezbollah entonces están siendo asediados de una manera que que obviamente yo creo que les ha afectado tal vez un poco en la respuesta o más que tal vez en la respuesta en la coordinación ¿no? de los diferentes puntos sin duda sin duda porque no no puedes tú tampoco o sea no son superman no son la liga de la justicia no son superhéroes son personas como tú y como yo que solo que tienen una convicción enorme y es esa convicción la que les lleva a esperar a esperar a que entre el enemigo israelí porque parte también de este gran ataque que lleva Israel a través de las semanas es tratar de forzar la mano de Hezbollah tratar de forzar de que ellos vayan a buscar al ejército de Israel y por eso seguramente escuchaste cuando inicialmente lanzan su invasión de Líbano ellos alegan que Hezbollah tenía planeado invadir el norte de Israel y tomarse el norte de Israel en otro 7 de octubre ¿no? eso no tiene sentido no tiene sentido militar para Hezbollah no tiene sentido ideológico es una estupidez es una fantasía que ellos se inventan para tener una excusa ¿verdad? entonces Hezbollah a pesar de todo lo que estaba pasando esperaron esperaron a que entre Israel y en los últimos días los han estado masacrando los han estado masacrando en el sur de Líbano porque Israel no tiene la ventaja ¿no? es un terreno montañoso no es como Gaza que es plano es bosque son montañas son Hezbollah tiene ahí ¿quién sabe cuántos puntos militares ¿no? dentro de la tierra tienen quién sabe cuántas bases ellos pueden ellos están entrando están tratando de tomarse pueblos en el sur de Líbano me parece que ya han logrado tomarse un par hoy en la mañana estaba escuchando tu charla con Juan Antonio Aguilar ¿verdad? super interesante muy 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 brillante lo que conversaban él se acuerda de los nombres de los pueblos mucho mejor que yo pero es verdad lo que él dice que están entrando que están tomándose ciertos ciertos pueblos en el sur de Líbano el ejército de Israel pero no tienen manera de sostenerlos ¿no? ellos desde que empezó esta invasión hablaban de que sea algo rápido de que solo tenía que durar semanas a lo mucho un mes bueno esta me parece que ya es la tercera semana desde no es la segunda semana desde que empieza la invasión por tierra pero es la tercera semana tal vez desde que empieza en verdad este asedio enorme contra Líbano si dura esto más de una dos tres semanas el ejército de Israel va a ver unas pérdidas monumentales monumentales un ejército que ya ha estado cansado o sea ¿no? de pelear tanto en Gaza ¿no? aunque estén matando hombres mujeres y niños en su mayoría aún así te desgastas es un ejército desgastado son aviones los que están volando que ya han estado volando por cerca de un año lanzando bombas ¿no? que sí Occidente sigue enviando las partes para reparar y sigue enviando el combustible y sigue enviando las bombas pero esto no puede seguir por el resto de los tiempos ¿no? y ahora quieren empezar una guerra con Irán o sea en algún punto este castillo de Naipes se va a caer y Hezbollah lo único que tiene que hacer al igual que Irán es aguantar y eso es sin siquiera mencionar a los otros frentes que se han expandido ¿no? los grupos de resistencia de Irak que están atacando de una manera más constante las ciudades de Israel mataron a un par de soldados en los en los altos del Golán ocupados hace unos días con un ataque de drones que lanzaron primero un dron que las defensas aéreas lo disparan lo bajan y después lanzan otro que las defensas aéreas no se activan que ahí es donde matan a estos soldados Yemen hoy hace pocas horas lanza otro misil balístico hacia Israel que Israel sí lo baja pero se siguen intensificando la la batalla ¿no? Yemen ha estado siendo bombardeado de manera brutal en los últimos días también los no solo Israel ha estado lanzando ataques contra Yemen sino Estados Unidos e Inglaterra han intensificado esos ataques y Yemen sigue como si nada se levanta se saca el polvo y lanza otro misil entonces esta es la realidad no hay como no hay por dónde perderse en este punto que Israel está en una encrucijada y que puede actuar como un perro rabioso ¿no? lo que le guste pero va a llegar a un punto en que esto ya no va a ser sostenible y que la realidad les va a caer como un balde de agua fría tú has vivido en los Estados Unidos y conoces bien has pasado una parte de tu vida allí el pueblo de Estados Unidos apoya esto tiene conciencia de que su país está al borde de una guerra mundial de provocar una guerra mundial de participar en una guerra mundial de meterse otra vez en una locura de matanzas y demás por un Israel que está lejano y que nadie sabe cuáles son los intereses de Estados Unidos ¿tú crees que el pueblo es consciente? Yo me pregunto lo mismo te digo la verdad yo pensaba que yo pensaba que hace unos meses cuando todavía parecía que entre el tiempo en que Biden ya finalmente no todo el mundo aceptó que este hombre tiene problemas severos y no debería ser candidato y decidieron que sea Kamala yo pensé que si había bastante importancia de este tema en las elecciones pero parece que como pasado el tiempo han logrado reducirlo han logrado reducirlo a un punto en que no veo esa discusión yo no veo esa discusión en bueno en los medios en los medios de occidente y tampoco mucho hay las protestas todavía obviamente pero han sido altamente reprimidas hace unos días un periodista de la CBS de CBS se intentó prender en fuego afuera de la Casa Blanca lo que fue algo que no que ha sucedido ya varias veces ya algunas personas se han han llevado a cabo esta forma de protesta extrema pero fuera de estos de estas cosas parece que de verdad la gente ya se olvidó el pueblo estadounidense tristemente verdaderamente tristemente porque tienen una 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 atención tan corta tienen una atención tan corta ya ya o sea Ucrania en este punto yo creo que si las preguntas de Ucrania ya hasta se olvidaron que fue lo que pasó inicialmente ahorita si las preguntas de Israel bueno dirán que que tienen derecho a defenderse que es lo que dicen todos los días sin parar en todos los medios y uno pensaría que que si tu país está siendo arrastrado a un conflicto de nivel mundial de 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 probabilidades nucleares por un país externo por un país foráneo no Israel no es un estado de los Estados Unidos hasta los mismos líderes de Israel lo han dicho no y Tamar Ben-Givir ya este año lo ha dicho ya varias veces nosotros no somos una estrella más en la bandera de Estados Unidos y pero parece que eso el memorándum no llega no llega ni a la Casa Blanca ni al Pentágono ni a ni a la CNN ni a la ni a la Fox ni a ninguna no persona porque el dinero sigue saliendo por millones hoy vi un reporte un reporte que decía que los Estados Unidos en este año le ha entregado 117 mil millones de dólares a Israel una cifra sin precedentes solo para que continúe con su genocidio en Gaza y bueno para que intente hacer lo mismo aquí en el Líbano y a la gente que está inundada de 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 deudas a la gente que necesita dos tres trabajos para pagar la renta para comprar la comida para pagar los estudios de sus hijos para pagar las deudas no les o sea no conecta parece que simplemente el pueblo estadounidense está está dopado que si lo está también hay que considerar eso que en Estados Unidos si no es el fentanilo y si no es las drogas recreativas es las las drogas por que te dan los médicos que tú vas con un resfrío y sales con Xanax que tú vas porque te duele el pie y sales con con Valium o sea es verdaderamente un un sistema depredador que tiene atrapada esta gente y que parece que en este punto en verdad ya les hizo que se olviden que estamos al borde de una guerra mundial querido Esteban te prometí un rato y ya van casi casi una hora nosotros vamos a seguir yo voy a seguir con esta transmisión pero quiero despedirte querido Esteban sabiendo alegrándome que estés bien de que sigas allí dirigiendo la la parte de noticias de 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 punto co allí es una de las webs más serias más sólidas que informa directamente desde el Líbano y analiza toda la realidad y la información así que les sugiero a los amigos se conecten a esta página de 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 punto co y además podrán ver los los incluso los podcasts de de mi querido Esteban Esteban te mando un abrazo y bueno estamos en contacto en estos días nuevamente como siempre gracias Dariel y un saludo a todas las personas que nos están escuchando y bueno estaremos hablando un abrazo a ti también adiós claro que sí un abrazo bueno amigos seguimos entonces aquí yo hoy es el día entonces que se cumple se cumple un año de este terrible genocidio producido iniciado esta nueva fase iniciada por Israel contra los hermanos palestinos en Gaza Esteban daba una cifra que de muertos desaparecidos allí de algo así como 150 mil personas la cifra oficial que dan los palestinos dentro de imagínense los palestinos las cifras que dan son de los que murieron dentro de los hospitales o sea que se sabe que murieron y que tienen un nombre y un apellido pero hay miles decenas de miles de personas debajo de los escombros me decía el otro día el doctor Farid que entrevista que está aquí en el canal que hay miles de niños huérfanos abandonados que deambulan solos por las calles o por los restos de calles por los campos algunos con un hermanito con un vecino con otro niño se cuidan entre sí hay una cifra que dijo Naciones Unidas el organismo de las Naciones Unidas para los derechos humanos esbozaba una cifra de aproximadamente 200 mil víctimas porque claro cuando uno mira la cifra oficial habla creo que de 60 70 mil víctimas pero digo son los que murieron dentro de un hospital pero los que están debajo de los escombros algunos de ellos muchos de ellos todavía están vivos otros están por allí perdidos muchos traumatizados imagínense que ver que tu casa o donde tú vivías cayó una bomba mató a tu esposa tus hijos tus hermanos tus padres tú no sales bien de allí sales muy perturbado psicológicamente muchas personas pierden hasta la memoria otros pierden el cabello en fin cosas todo lo alucinante que pueda pasar en una situación de este tipo está sucediendo entonces hay una cifra que Naciones Unidas es gozaba cercana a las 200 mil víctimas víctimas de muertos no estoy hablando de personas afectadas allí están los 2 millones afectados entonces a mí me me quisiera hacerte una una comparación para que claro hablar de muertos y compararlos es algo horroroso horrible un muerto sea del bando que sea sea del país que sea de la tribu o de la nacionalidad que sea a mí me parece un horror cualquier muerto y me parece una derrota para la humanidad que haya un muerto resultado un genocidio de una bomba de un atentado o de lo que sea eso es lo humano después viene el análisis político geopolítico histórico no que justifica lo que pasa sino que explica y pone en contexto y eso es lo que hacemos quienes hacemos análisis geopolítico ponemos en un contexto las cosas porque no basta con decir qué barbaridad qué horror que se maten las personas que haya paz eso lo deseamos todos y no todos no todos no estos fanáticos rabinos no lo quieren ellos en su cosmovisión ideológica y política tienen otra idea tienen otra meta ellos creen que la humanidad tiene que ir hacia un fin catastrófico hacia un mundo catastrófico así piensan ellos pero en la mayoría de las seres razonables de este mundo deseamos la paz por consiguiente desde este canal auspiciamos siempre la paz y nunca llamaremos ni al odio ni a la venganza ni al generarle mal a nadie lo que hacemos es poner en contexto entonces yo decía que las autoridades de Israel los gobiernos europeos Macron Pedrito Sánchez Schultz en Alemania obviamente que los los gobernantes de los Estados Unidos de Japón en fin todo lo que es los países desarrollados los países potentes los que están acostumbrados a mandar desde hace 250 años Holanda Francia Bélgica Inglaterra Estados Unidos Japón están acostumbrados a mandar ellos son los sheriff los patrones del mundo entonces ellos dicen que ellos son la opinión pública mundial y que sus medios de comunicación son los que cuentan la verdad y ellos dicen insistentemente que Israel tiene derecho a defenderse tiene derecho a defenderse porque estos criminales de Jamás y palestinos han cometido atentados terroristas y que son terroristas y hay que condenarlos y que Israel tiene derecho a defenderse claro en primer lugar hay que recordar que todos esos políticos de países desarrollados les deben su campaña política al lobby lobby judío en cada uno de esos países que es el que les paga sus campañas políticas el que les da prensa en sus medios de prensa judíos del mundo son los dueños de los bancos y de los medios de comunicación esto no es ni una ni una conspiración ni un llamado al odio ni nada esto es una realidad esto es una realidad que yo como economista académico lo puedo certificar es así esto no no está haciendo un llamado al odio de ninguna manera porque en esto las redes sociales están muy duras esta es una realidad entonces para hacer carrera política en los países occidentales hay que decir que Israel es buena gente que los judíos de allí tienen razón sin embargo esos judíos han llegado todos desde otros países ninguno tiene antecedentes semitas por eso cuando ellos dicen que los otros son antisemitas ellos no tienen ningún antecedente semita han llegado desde Alemania desde Ucrania desde Polonia etcétera de los Estados Unidos algunos argentinos en fin hay uno allí que cada tanto nos da una alegría como acá lo tenemos bueno como están estamos acá tres kilómetros de Gaza como ven estamos este judío es de Argentina ¿no? vive en Gaza Armando Lazado yo estoy mandando varios videos todo armado por la familia Bordovic Gabi Bordovic Mikey Yossi Hanan y toda esta gente que ayuda acá los hayalín que están acá recién nos estaban explicando son los hayalín que están ¿cómo se dice? en la infantería en la infantería están todo el día bombardeando taca te taca y es lo que se escucha de fondo taca te taca y gagasa sin parar constantemente con el descanso bueno cortamos el pelo y ahora va a empezar a venir de a pocos para empezar a comer y a agasajarlos y para que se lea más a menos esto ya fue donado por un amigo argentino ya lo hacemos vamos a hacer otros más mañana y pasado y mientras yo esté vamos a seguir haciéndolo y si no seguirán haciéndolo ellos como lo estaban haciendo hasta ahora bueno de lo que se trata dice este señor argentino que él obviamente es judío y que vive en territorio ocupado robado tierras robadas a palestinos dice que están ahí tacate tacate tirándole bombas a los a los palestinos y que él siente la obligación de hacerles un asado de una barbecue para agasajar a los militares que tacate y tacate desde Israel le tiran bombas a los entonces vuelvo a las cifras de los terribles las cifras nunca son más que cifras y es terrible hablar de cifras cuando en realidad de lo que estamos hablando es de de muertos muertos de niños en fin de condiciones que yo les puedo asegurar queridos amigos yo me dedico a esto casi que exclusivamente el la cantidad de videos de imágenes de fotos de testimonios que tengo de las barbaridades que hace esta gente destrozan el corazón no las puedo compartir porque las redes sociales nos sancionan a quienes mostramos esto recordemos que las redes sociales son empresas privadas no es que son de alguien que son de nadie no las empresas redes sociales son propiedad de alguien y ese alguien no quiere que mostremos las barbaridades que hace Israel entonces no las puedo mostrar pero les puedo asegurar que son espeluznantes las imágenes espeluznantes espeluznantes directamente hay cosas que yo ya no las puedo mirar pero bueno volvamos a estas horribles cifras 200.000 personas masacradas dicen dicen las Naciones Unidas yo te voy a dar una comparación la segunda guerra mundial aquella de Alemania los nazis y demás duró casi 6 años de 1939 a 1945 Alemania apenas empezaba la guerra invadió Francia y estableció un gobierno pro pro alemán ¿no? un gobierno colaboracionista con los alemanes estaba allí la Gestapo la policía política y obviamente el pueblo francés viendo su país invadido y a los nazis cometiendo asesinatos secuestros sobre todo sobre todo contra los comunistas contra los socialistas y contra aquellos que querían en Francia más ser un gobierno más anti-alemán por así decirlo pero sobre todo los comunistas los sindicalistas y demás no fue contra los judíos Hitler no hizo la guerra contra los judíos eso es lo que cuenta Hollywood y te hacen creer los judíos cayeron como víctimas entre tantos con los gitanos con los dementes mentales pero sobre todo la mayoría de las de las víctimas dentro de los campos de concentración eran los comunistas los sindicalistas los partizanos que formaban lo que se llamó las la resistencia que en el caso de Francia te lo cuenta las películas muchas te cuenta la fuerza la importancia que tuvo el movimiento de resistencia popular frente a los alemanes entre ellos estaba mi abuelo y cuentan las películas y la historia que ese movimiento de resistencia ante el invasor alemán también eran llamados por los alemanes como terroristas delincuentes asesinos etc lo mismo que hace Israel los judíos que están hoy en Israel que vinieron todos de Polonia de Alemania diciendo que esa tierra era de ellos que se la robaron a los palestinos cuando los palestinos se revelan en Hamas Jibolá OLP cualquiera de los 30 20 30 agrupamientos o agrupaciones políticas que tienen los palestinos no solamente Hamas hay muchísimas más dicen que todo eso son terroristas siempre el invasor cuando controla los medios de prensa te dice que el otro es un terrorista entonces ese movimiento de resistencia digo en el que estaba mi abuelo cometían sabotajes sobre todo a las líneas de ferrocarriles a las líneas de abastecimiento de los alemanes les atacaban los cuarteles y a veces mataban cuando podían a los comandantes alemanes les hacían emboscadas y los mataban todo lo mismo que hacen más o menos los palestinos y cualquier pueblo que defiende su tierra ante el invasor bueno yo te pido que tengas en cuenta lo que te dije al principio víctimas en manos de de este genocidio más o menos unas 200 mil 200 mil en un año más o menos no cuento las masacres que hicieron antes desde 1948 en el 48 en el 49 en el 53 en el 56 etcétera etcétera miles de palestinos asesinados mujeres violadas casas robadas tierras robadas expulsados de su tierra ya en el 48 expulsaron más o menos a 700 mil por eso que hay descendientes de palestinos en Brasil en Argentina en Francia en España en Estados Unidos en Estados Unidos sobre todo la ciudad de Chicago tiene muchos descendientes de palestinos que hoy tienen 30 a 40 años que sus padres o sus abuelos fueron expulsados allá en el 48 y les después arrasaban los judíos de Israel arrasaban los pueblos palestinos y decían acá no había nadie aquí no había nadie los expulsaron en 1948 lo que se llamó la gran Nakba la gran catástrofe mataron a muchos secuestraron a muchos más desaparecieron a muchos y el resto de las poblaciones se tuvo que ir que es lo que están queriendo que suceda ahora pero no hablo de aquellos hablo de lo que pasó en este año 7 de octubre del año pasado hasta hoy más o menos 200.000 personas masacradas allí en Gaza 200.000 bueno los alemanes durante los 6 años de guerra en los que invadieron Francia aplicaban la misma técnica cuando encontraban a un terrorista lo mataban lo torturaban lo mataban a él a sus familias y a todo el mundo y cada vez que cometían un atentado los mataban a ellos y agarraban a una parte de la población parientes primos vecinos y mataban creo que era uno a veinte más o menos bueno los alemanes cifras oficiales que las puedes encontrar en Google en Francia son famosos o sea los resistentes franceses los partizanos son héroes para los franceses héroes el 14 de julio los pocos que quedan los viejitos que quedan desfilan como héroes para los franceses porque son resistentes a la ocupación de su propio país fueron los que pusieron el cuerpo que es lo que va a ocurrir en un futuro con los de Hamas los de Hezbollah y todo más cuando se termine esto de Israel este invento de ese país artificial los verdaderos héroes van a ser los palestinos pero a lo largo de esos seis años los alemanes capturaban hay muchas películas sobre eso capturaban a los resistentes hombres mujeres los torturaban horriblemente y y mataban y cada vez que cometían un atentado un sabotaje mataban a muchos bueno ¿sabes cuántos mataron información? en Google en Google ¿cuántos resistentes mataron a los alemanes en seis años de ocupación? en toda Francia en toda Francia desde 1939 a 1945 y te puedo asegurar que la liberación de París de mayo del 45 fue muy brava muy brava ¿sabes a cuántos mataron los alemanes en esta locura? a ver si a alguien se le ocurre te voy a dar la cifra más o menos exacta según Google entre 20.000 y 25.000 entre partesanos o sea resistentes armados y civiles esos que agarraron por la calle y los hubo un atentado en tal ciudad en tal pueblo mataban a un grupo entre 20 y 25.000 personas mataron a los alemanes en toda la guerra en Francia partizanos entre 20.000 y 25.000 los alemanes Hitler SS la Gestapo estas bestias en un año mataron más o menos a 200.000 y los franceses y los los alemanes no bombardearon Francia no bombardearon la la Tour Eiffel no bombardearon Notre Dame no bombardearon las ciudades estos sí estos bombardearon todo Gaza ahí decía Esteban Carrillo recién 600 mezquitas hospitales escuelas refugios edificios hicieron limpieza étnica que está prohibido por la ley internacional está prohibido hacer eso eso es un crimen de guerra estas bestias mataron a 200.000 personas los alemanes en toda la segunda guerra mundial en Francia mataron entre 20 y 25.000 partizanos y después te dicen que ellas son las víctimas y te voy a dar otro dato más que te va a parecer escalofriante ellos crearon el Estado de Israel ese mal llamado Estado de Israel con el argumento de que allí iban a poder vivir en paz y tranquilidad según sus ritos los judíos del mundo iban a poder venir los judíos del mundo a vivir allí en paz ellos provocaron para eso limpieza étnica enfrentamiento con los con los palestinos todo lo que ya sabemos ¿sabes cuántos judíos fueron asesinados a lo largo de estos 76 años de 1948 hasta ahora en manos de palestinos y estoy hablando de soldados israelíes y de civiles israelíes soldados y civiles soldados el que va a la guerra el que pelea bueno ¿cuántos en total? recuerda información de Google recuerda lo que te dije antes en un año ya masacraron a 200.000 bueno en estos casi 80 años los palestinos palestinos por llamarlos así les han matado según Google 24.000 judíos en Israel sumando militares en actos de guerra y civiles y estos ya mataron 200.000 civiles niños jóvenes hombres viejos y siguen matando y siguen bombardeando y después dicen que tienen derecho a defenderse de que son el pueblo elegido de que son el pueblo de la paz que ellos buscan la paz que quieren la paz por eso me debía en el día de hoy una mención especial a este a esta locura que nos están instalando en las mentes a través de los medios de prensa que los dominan ellos ellos son los dueños no es que los dominan son los dueños han comprado esos medios de prensa y con desde ahí nos lavan el cerebro diciendo que tienen derecho a defenderse de que quieren la paz de que Estados Unidos quiere la paz lo escuchamos al presidente Biden lo escuchamos al candidato Trump a Kamala Harris a todos queremos la paz pero Israel tiene derecho a defenderse y como tiene derecho a defenderse nosotros le tenemos que dar las bombas mucho se habla mucho se habla de la paciencia o la falta de respuesta por parte de Irán muchos de ustedes lo están diciendo aquí en el chat por qué Irán no responde por qué no los barra del mapa en fin y algunos se enojan con Irán y que debería ser mucho más más firme la respuesta por parte de Irán yo esto no puedo opinar porque creo que Irán es una cultura milenaria está allí hace más o menos unos 3-4 mil años ha lidiado con grandes potencias hasta con Carlos Magno perdón Alejandro Magno allá en el 300 y pico antes de Cristo entonces algo deben saber de cómo manejar las cosas yo les digo eso lo respeto lo que sí sé es que Irán es el único el único la única potencia que se ha atrevido a atacar Israel y atacar a los Estados Unidos en sus bases de Siria y de Irak entonces no me parece muy justo ser duro con Irán como que no tiene capacidad de decisión como que no tiene la fuerza o el coraje para defender a los palestinos yo creo que Irán ha demostrado muchísima cordura equilibrio no dejarse llevar o arrastrar por la locura guerrera a la que lo provoca Israel pero por otro lado hay que decir la verdad es Irán el que ha atacado Israel nadie se ha atrevido nadie se ha atrevido a hacerlo nadie se ha atrevido ellos se han atrevido y eso merece respeto y merece atención yo no quiero voy a estar en el día de hoy con dos transmisiones más así que probablemente me sigan viendo en las redes no quería dejar de hacer esta comunicación invitarlos a que se suscriban al canal está muy brava la censura muy brava muy brava les invito a que también empiecen ya a visitar mi página web arielumpierres.com es lo que están viendo en pantalla arielumpierres.com en mi web todavía está un poquito en construcción hay cosas que faltan pero quiero que se vayan acostumbrando a visitar la página web porque de alguna manera va a ser un poquito refugio si las redes sociales siguen tan censurando están censurando tan crudamente allí me van a encontrar también estoy en Twitter también en todas las redes sociales estoy igual Geopolítica Arielumpierres pero suscríbanse al canal denle click a la campanita compartan los contenidos ayúdennos a en el caso de este canal a llegar a un millón de suscriptores hoy somos apenas algo así como 140.000 suscriptores 140.000 es mucho para un canal de esta naturaleza que habla de estos temas pero tenemos que llegar al millón y para llegar al millón dependo de ustedes yo ya no puedo hacer más nada no puedo hacer publicidad no puedo salir por la calle a poner un cartel depende de ustedes y en estos momentos somos 1500 personas yo creo que lo mejor sería que apenas yo termine esta comunicación los 1500 ustedes dejen un mensaje aquí abajo un mensaje un saludo hola un abrazo fuerza o no una crítica también porque eso ayuda a que el canal tenga mayor impacto así que mis queridos amigos ha sido un placer estar con ustedes los saludo y denle click a la campanita de suscribirse a este canal de suscríbete y se